Vamos a ver Tienes que grabar lo que yo estoy De la linea que voy a borrar Ya tu lo leíste porque comienza a grabar Tu lo leíste? Si, no esta grabando ya Pues aqui, te lo leíste De la linea que voy a borrar Te lo leíste 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Estás cansado? No, no. 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 No. No, 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 no.